La declaración de la renta te da devolver No pasa nada Ya vamos aquí con esta segunda partida Entre Y el equipo de Sabertuz Madre mía Pedazo de primera partida que lo hemos llevado Ay mi madre El bicho Ay mi madre niño Ay mi madre Mi madre estaba en casa diciendo A mi hijo le va a dar un tacardia Mi madre me ha llamado y me ha preguntado Que me has dicho tu prima de Barcelona Que te han escuchado allí de gritar Estás bien En plan después me pongo yo con una rata en la cocina Igual y tú me regañes Y era tú ahí en un videojuego Y mira como te pones Los jueguitos Los jueguitos Los lucecitos Los marcenitos Has visto Así que nada Vamos a ver si pasamos ya con este draft De esta segunda partida No pasa nada No pasa nada No pasa nada Seguimos ¿Prediciones de algún band diferente de esta partida? Siempre es fuerte Baneo a Twitch Van a banear a Twitch Van a banear a Oriana No creo Yo creo que sí No creo No sé Oriana sí Oriana sí lo veo más razonable O que hagan Y Twitch Piensa que si no se lo coges Y dice Hazme un favor Llama a Dios Y dile que gire un poco la luz Pues lo tengo difícil para llamar a Dios Puedo intentarlo Hacerlo yo Y obrar yo por Dios Bueno Tú sabrás lo que quieras hacer Sigue hablando Mamá Si ves que muero ahora Porque estamos moviendo la luz Sí Fui yo el que se comió el helado ayer Bueno Seguimos bien No fui yo el del helado Así que aquí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo controlado Todo controlado Todo controlado ¿Viste que blanco youtuber tenemos más bueno? Escúchame Me van a dar un canal Con 150.000 suscriptores Como si casi de blanco Por favor Vámonos a irnos a la playa ya Jamás Ruptur Playita Uy me encantaría Survival Summer Me encantaría una Survival Summer Me encantaría en plan No sé Algo en la playa de Survival Vemos ya directamente En esta fase de Pixie Bans Directamente Sabeltuzer Otro Bans A Fiora ¿Lo hemos visto bien? Sí ¿Sí no? Sí sí Lo que pasa es que he visto el flash Creo que ha sido de fondo Que alguien se ha hecho una foto o algo Un selfie ¿verdad? Sí sí puede ser Bans de Ivern Directamente otra vez Por Particine Server E.U.S. A ver Sabeltuzer Si repite Bans Barber Y de nuevo Kled Otra vez Baneo de Kled Van así que es lo mismo ¿Veremos otra vez Baneo de 5 junglos? Pues empezamos por igual Pues sí Otra vez Graves Directamente No quieren que Zuna Sabeltuzer No quieren que Kuku esté cómodo No, no Pero para nada Desde que quieren jugar Bans de Zax Yo lo hubiera dejado Yo también Yo lo hubiera dejado Que lo banearan el equipo rojo Sí, yo también De hecho si están enfocando En banear jungla Seguramente te lo iban a banear Y si no Pues te pillas a ese Juani ¿Puedo? Pues sí Tendrías a ese Juani disponible De hecho ahora tiene la duda Y es ¿Cuál baneamos primero ahora? ¿Van a banear Galio otra vez? ¿Otra vez no? Bueno, es verdad La anterior no ha baneado Lo van a banear ¿Habéis de la partida o no? ¿Van a banear a Lulu? ¿Prefieren verse un Mario delante con a Lulu? Ahora sí es verdad Que hay por lo menos Un Juani más disponible Sí, ya Oye Así que a ver Cómo lo van haciendo Es verdad de que Ese Twitch ha aguantado mucho Gracias a Lulu Sí Entonces a ver Ahora mismo Cómo lo van haciendo Sabeltuzer A ver ¿Qué responde Mepic? Van a coger Elis Que estaba en la partida anterior Baneada Van a tener un Juani Que necesita un poquito más cómodo Este Kuku A ver con qué responde Ahora mismo Team Server West Hay muchas cositas abiertas Es un jungla que a mí me encanta Y yo sé que a ti también Su combo de habilidades Muy bueno para entrar a gankear El East Distance Sí, es absurdo O sea Y a los dos nos encanta Y acabarte de dar mucho espectáculo Te lo he dicho Te lo he dicho Directamente Twitch para 6zen No lo han querido banear Vamos a ver el 6zen que lo saca Que hemos visto ya que lo juega muy bien A ver qué le ponen de support Ahora para que aguante un poquito más Pero la verdad que hay bastantes cositas Que están un poquito más perdidas Karma Karma De hecho Puedes pillarle Karma Le puedes pillar Sonaka incluso No, pero Sonaka Luego pierdes potencial en pelea Ya Si es verdad que eres una ambulancia andante Pero ahora con el rollo de que al curar Pierdes tu vida Sí No es tan bueno Yo tiraría por Karma Yo creo que sí Karma es un pick bastante bueno Bastante lógico y plausible Sí A ver la velocidad de movimiento De hecho En la si te hace Encima le viene muy bien a Twitch Porque si encima te hace El incensario de los dientes Encima le da daño Y daño O sea Ahora ya ves cómo lo van haciendo Vemos Sana también está abierto Sana coge a Brown directamente No se le quieren jugar Y lo comentábamos Delice A mí es que me parece un jungla Que cuando no llevas mucho tiempo cungleando Es un jungla que puedo usar muy bien Y muy fácilmente Porque realmente Sus habilidades Sí Su combo de habilidades Bastante fácil de hacer Es verdad que necesita un poquito más Cuando estás en araña A lo mejor sí te diría Que tienes que tener un poquito más De conocimiento Sí Pero el tema de meter el rappel bien Y no quedarte vendido Pero sí es verdad Que como jungla Es muy fácil de usar La W forma de araña Te cura La Q hace año por fin De todos lados No se había visto Hasta ahora Y por fin la sacan Ahí viene Caitlyn La sheriff de Piltover Y con elice Tú piensas que cuando metas El cup Elice Es trampa Y madre mía De hecho Incluso ahora Si sabes Tú si se coja algún tipo de support Que tenga algún tipo De raíces Tipo Cira Tipo Brand Tipo Bar Te va a responder Hanna ¿Ves? ¿Qué te lo voy a decir? O Hanna Porque piensa una cosa En plan El escudo va a hacer Que en línea va a ser cómodo Tiene Disengage Por si se quiere tirar sobre ella Tiene muy buena Y aparte Con elice también te viene muy bien Esa Hanna Entonces Porque piensa que Realmente Aunque tiene un mal rappel elice Puede estar Hanna Para hacer el Disengage Para que rápidamente caiga Y pueda salir de la pelea Así que le viene muy bien Esa Hanna Pues sí Vamos a ver Que cogen Gragas Probablemente Para la cúmula Que sirve como la lista Estamos ya Poco a poco Yo voy aprendiendo A meter acción Y tú vas aprendiendo A hacer análisis A ver ¿Emprendo yo? ¿Me enseñas tú? ¿Senpai? ¿Pokémon? ¡Madre mía! ¿Pero el retraso? Lo tenemos los dos de serie Lo has hecho tú ¿Qué pique o caster? Nos dice Wicker Deja que tu corazón hable por ti Wicker Para la toble Pues Piendo tu equipo ¿Algo bueno? Un atro Algo buenísimo Buenísimo Oye un atro Vemos Van de Galio Van de Sindra Otra vez No quieren ver a Sindra Adelante Seguramente El último van Sea algún otro Mil laner Por parte de Inicentro de Hueso O incluso En top laner Que no se quieren jugar Eso es lo que te voy a decir Yo creo que No me enfocaría tanto Porque es que claro Has quitado a Galio Has quitado a Ivan Has quitado a Grevy Has quitado a Lulu Vale He quitado un medio Sí Puedes quitado un medio Puedes quitado un medio De hecho incluso O quizás no Quizás que tenía otro top Bueno Quita el Lissandra Para Black Bull Porque lo hemos visto Que lo usa bastante Yo a lo mejor Me hubiera quitado a Vladimir O a Swain Uno de los dos A lo mejor Me hubiera quitado No porque piensa que Si realmente el mil laner No lo usa Tampoco Sí pero Es por el miedo A vaya a ser Que me haga Magalese Porque es que Con Hanna Tienes que pensar Que incluso Piensa que Hanna y Elise Y Kaylin O sea Un Swain Puede hacer un desgoje No me parece No me parece mal Pick Pero tampoco me parece muy bueno Vemos Van de Leblanc Por parte de Sabertuz En último lugar Tiense Brewera Tiene que piquear O medio O top Sabertuz Bueno Gragas puede ir a la jugada Entonces ahora mismo Van aprovechar ese flake Pero yo diría Que tendrían que seleccionar El top Ahora mismo Yo Para no No El medio me parece mejor Porque si Sigue sin saber Si Gragas va a ser top O va a ser full Bueno Entonces yo te digo Las posiciones realmente Es que no es tan perjudiciada Porque realmente No pueden contorearte tanto ¿Atrust? A ver Que se coge Me va a coger Víctor Para la mid lane Al final no van a hacer caso Van a dejar un poquito más atrás Ese Ese pequeño Top laner O jungla Sí Y juegan ahí un poquito Con el flex Vamos a ver que se coge Sabertuz Para responder A ver Yo creo que va a ser jungla Yo creo que sí Pero es que el problema Es que es un creo No lo voy a asegurar Exacto Entonces No te lo puedo yo decir Vemos que se va a coger Lux Que es un buen pick Contra victory Que la verdad Que creo que no lo hemos visto Mucho en esta liga survival Y que limpia muy rápido Exactamente Ya no solo que limpia muy rápido Sino que a Twitch Vas a llegar sí o sí Porque el escudo de Brown No corta tu ulti Pero sí corta la cup Y la E La E no La E no La E no La E hace que se pare justo No estaba pensando en Creo eh En Yasuo Estaba pensando en Yasuo Y en Yasuo sí que corta la E Sí Pero no la ulti Exactamente Por eso yo te digo Que llegar Llegar llegará Y Jarvan Jarvan para la top lane Jarvan top lane Me parece un pick Muy buenos Tanto si es Gragas Como si se van a coger Algún otro personaje Los chicos de Cerverio West Timo no No creo No creo no No sé Ellos se lo cogen Pero bueno A ver No estar tu core En la partida O sea No estar tu core Entre los otros Menos mal Siempre te recordaré Siempre fuerte A ver Como lo van haciendo Quedan Quedan 6 segundos Van a coger ese Jace Viene muy bien Contra Jarvan Sí Va muy bien Y además Le da una seta Con un poquito de poke Que quizá lo come Con lo que le faltaba Pero aún así Me gusta la seta Y van a limpiar Oleadas muy bien Pero es que también Van a limpiar muy bien La oleada de Sabertuzel A mí me gusta más La seta de Sabertuzel La verdad No sé yo qué decirte Yo creo que Tiense el Vero West Es verdad de que Tal como yo lo veo Han cogido líneas Para responder en todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque realmente Gragas responde muy bien A Elise Muy bien Y de hecho Piensa que Gragas realmente Si se guarda su combo de habilidades Para cuando tiene el trap El Elise Y lo gasta Le la va a desposicionar Muy rápido ¿Sabes quién a lo mejor Ahora que lo he pensado Un poquito mejor Con Elise Con Kessling Y viendo la seta Que se ha cogido El equipo de Sabertuzel Que suporo hubiera venido Mejor que Hanna Thresh Sí Lo que pasa es que Thresh no te da El mismo pill Que te da Hanna Ya pero piensa que Ese farol va a poder Sacar de situaciones Tanto a Jarvan Como a Elise Y la iniciación que van a tener Es muy grande Y piensa también una cosa Como de un gancho Luz Jarvan Elise Es que va a ser Matar prácticamente Entonces yo creo que Thresh hubiera venido Mejor que Hanna Pero es verdad que Gracias a Hanna Va a estar mucho más cómoda Esa Kelly Y ya no solo ese Sino que tú piensas Que si realmente No sabe usar bien A Thresh Tampoco te la vas a jugar Ni te vas a poner aquí A decir No mira coge Thresh Porque ese es lo que viene bien Pero no sabe usarlo Cállate No Tienes que coger Algo que sepa usar Si el support de Sabertuces Si Sepul Se ve mucho más cómodo Con Hanna Coge Hanna y punto Si realmente eso En respuesta El equipo de Team Server West Yo creo que Jace Una de las mejores respuestas Para Jarvan Para Jarvan y Lux Porque te pediría Monterrestar Un poquito el pokeo de Lux Eso te voy a decir yo Porque es verdad Que Jace te viene mejor Por eso mismo Porque a Lux Y a Kaelin Incluso en plan Le puede desjoder bastante Perdón Le puede fastidiar bastante Pero en plan Otro personaje Que a lo mejor Me hubiera gustado ver Era esa final Si pero Es que NAR Cogértelo a los Blimpi Es chungo Era último No Bueno digo Me refiero a un par de Sabertuces No no Yo te estoy diciendo Para ti en 0V Jace en vez de Jace No pero Pierde Porque realmente NAR no aporta nada Que por ejemplo Gragan no aporte ya Pero por eso mismo Realmente en línea Contra Jarvan No lo iba a pasar mal No No lo iba a pasar mal De hecho iba a hacerlo Pasar un poquito regular A ese Jarvan En los primeros minutos Sobre todo Después ya un poquito no Pero los primeros minutos si Y después En la hora de composición Van a tenerte mucho miedo Y van a gastar Muchas cosas En que tu no entres Es verdad De que Jace responde Muchísimo mejor A el limpiar oleadas Y demás Y de hecho Te posiciona también Bastante bien Pero Me hubiera gustado También verlo a general Porque me gustan mucho Las composiciones Que se hacen con Brown Twitch aparte Muy bien Si Genar se mete en medio De todos Twitch puede hacer un destrozo Tanto que Jace no Porque Jace no va a aguantar Lo mismo que un Genar Entonces Efectivamente Ahí ya te he dado la razón Pero yo digo A mi me gusta un poquito Mala tener un Jace Porque realmente Ya que aguante Una frontlane Si tienes a Gragas y a Brown No te hace falta Un poco mucha más frontlane Pero el se va a tener Que meter en medio Si es verdad Exactamente Si es verdad Que al tener solo De Gragas y Brown De frontlane Twitch no va a estar tan cómodo Eso mismo Y Víctor va a zonear muy bien Sí Va a zonear muy bien Va a hacer que El equipo enemigo Se va a tener que mover En zone A las habilidades Que haga Víctor Y siempre teniendo en cuenta De que Gragas con una ultimate Puede coger y meter A Kaylin Hanna O Luf Cualquiera de esos tres Delante Y ya directamente Ganan la team fight ¿Qué pasa? Que el equipo de Sabertuces Tiene que tener en cuenta Esto La iniciación de Jarvis La iniciación de Lise Tiene que ser Siempre Con cautela Siempre Pues sí La verdad que ahí No te puedo quitar razón La verdad porque Cuando tienes Tienes razón Cuando no pues no Sí Madre mía Como he sido analista Madre mía De la onda a la taza Parece que se ha jugado ¿Te has dado cuenta? Es que madre mía Voy a llegar a mi casa Y voy a decir Piquéate Atrojungla Tú Confías Tú Hazme caso Hazme caso Soy plástico 16 Hazme caso Ya te digo El poder de la taza Yo te digo En un principio Si es verdad Una cosa muy buena Que tiene Sabertuces Es que la receptividad De los gans Es muy buena El Ise Es un jungla Que de por sí Gankeas muy bien Le metes Kaylin Que va a aprovechar Muy bien con la trampa Yana con el tornado Eso te va a decir La línea que realmente No va a aprovechar tanto La botla Ni tampoco te creas Que no lo va a sacar Tanto provecho La diferencia de esta En que el Ise La botla Si que tiene que ser Ella la que inicie Al revés De que en la otra línea Piensa que el combo De bandera de Jarvan O incluso La Q de Luz Va a hacer que Capturan a ese enemigo Y después ya entra el Ise De la maraña y demás Por lo tanto La línea que tiene Más difícil Le gankear Que no es difícil en sí Sino que Un poquito más complicado Va a ser Esa botla Porque aparte piensa Que es Brown y Twitch O sea No lo va a tener fácil Meterse ahí Para meter una maraña Si Ahí te tengo que dar Toda la razón Pero yo te digo Madre mía Como estudio analista Me estoy sorprendiendo Hasta yo O sea Pero yo te digo Igualmente No creo que sea Una cosa tan Dura Por así decirlo Entre uno y otro El Ise igualmente Lo sigue teniendo fácil Porque siempre puede Entrar con el Rappel Y luego tirar De la maraña No tiene por qué Entrar directamente Y ya con la maraña Yo digo Yo pienso Que la partida Se va a decir Sobre todo En la actividad Que tenga ahora mismo Este Kuku Con el Ise Si porque realmente Gragas Aunque pueda responder Muy bien siempre A los contragangs Contra el Ise Lo va a pasar un poquito Regular porque Si que es verdad Que cuando pasa Un par de minutos En plan Ya sea nivel 6 Y tenga la ultimate Si que es verdad Que si lo hace bien En el momento En el que tiene Un Rappel El Ise Está condenada Pero Pero Y aquí viene lo difícil ¿A quién le vas a hacer Este ganqueo? Porque Jace Si te va a agradecer Ese ganqueo Pero Jarvan De un combo de bandera Prácticamente está fuera Luz Le va a tener que hacer Un poquito más focus Pero si ella da una Q Sobre Víctor Ya Víctor no va a poder llegar Entonces ya va a ser Un poquito en contra El Hanna Tiene el monzón Tiene el tornado Tiene el ralentizar Tampoco lo va a tener fácil De ganquear Y el Ise Como te pillo con una maraña Se te esquira este ganqueo Efectivamente Así que Habrá que ver Más o menos Cómo lo van planteando todo Ya sabéis Si queréis volver Igual de bueno Entendiendo el LoL Como Rafa La tacita de Versus Madre mía Me ha dado poderes Me ha dado poderes Me ha dado poderes Análisis patrocinado Saludos a la taza Ya te digo A mí ahora mismo De las dos setups A mí me gusta Matisse Brouwest Pero por Jace A mí es que Jace Es un personaje Que me gusta mucho La verdad De jugar Me parece muy divertido Y Víctor Era un personaje Que no vemos tanto Antes si hubo una temporada Que siguió una barbaridad Sería presencial En toda la partida Que no fuera Si son 4 Si son 5 ¿Tan tarde? Sí Porque fue cuando Pusieron lo de los amuletos Cuando el objeto de Víctor Lo podía Digamos Tenía los trinques Sin problema Entonces yo digo Yo creo que fue eso Creo que fue Eso son 4 Eso son 5 Cuando todavía La ultimate Se iniciaba más Y ya te digo Me parecía Una burrada Porque además Era uno de los midlaners Junto a Veigar Que más AP podía pillar Gracias a la pasiva del bastón Entonces A Veigar lo capearon A Veigar ¿No? Yo creo que lo capearon Durante una temporada No al revés Veigar lo que le hicieron Fue al revés Lo bufaron Pero lo capearon En el sentido de que No podía almacenar AP infinito Había un momento En el que se redisminuía La relación de AP Creo que no Creo que lo capearon Creo Pero no lo tengo tan claro Yo tampoco Lo que sí ya cambiaron Es que la Q ahora Antes cuando tú subías la Q Ganaba mucho más Pero te estoy diciendo De hace tiempo Sí, sí, no Por eso digo Antes le cambiaron Que antes Bueno, en principio a Veigar Cada vez que mataba un minion Con la Q Creo que ganaba 5 Sí, no era una otra realidad Y el problema es que Solo podía matar uno La Q no era un projectile Si me enteran Ahora sí que es doble Pero ganas solo uno Entonces, yo te digo Es ahí donde Más o menos Pero ahora también Con toda la habilidad De ganar pez Antes, ¿no? Sí, ahora cada vez Y además cuando impacta Cuando mata Exacto Entonces es mucho mejor Hay gente que todavía No lo tiene claro Que piensa que esa mente Más tanto Y dice No, es que claro No he podido farmear tanto Y el señor Simplemente con darmini Así que bueno Esta última partida De esta jornada Número 13 No de la jornada Sí, sino del viernes Sí, porque mañana Nos vienen otros dos partidones Que vamos a hacer un repasito Luego antes de cerrar el streaming Después de la entrevista Ya volvere yo Y haremos un repaso Rápido, Rolaudi Veloz Sí, pero vaya Partido importante Los que se nos vienen Se nos vienen dos partidazos Vamos a ver ahora Cómo se va desenvolviendo Esta partida Vemos que ahora mismo Tinserver always Quiere hacer este invade Al nivel bajito Tienen un brown Se lo pueden permitir Y mientras tanto también Saber Entonces está Haciendo el invade por abajo Hombre, teniendo una luz No te fastidia tanto Subirte ese Q Sabes que tienes El champú puede empezar Perfectamente con la trampa No tiene problema Y la maraña de Elyse Que es la que te puede fastidiar un poco Realmente Si después En plantación Un hard pull En el bufo No lo sufre tanto Pues sí, bueno Espérate que están moviéndose Ahora mismo Tinserver always Se mueven también Para arriba El equipo de Salvertuce Y espérate que se la pueden liar Están pingando en el tribu Si piensan que están ahí No van a entrar Van a poner el guard No tienen guard Se dan la vuelta Y espérate Se ven las caras Se ven las caras Espérate Se van a ver las caras Aquí que se están viendo Huimos de la zona Se ven todos enfrente En el río Chapita, chapita, chapita Se subió al final La Q Como te comentaba Black pull Pero esto se queda en nada Sí, además que con Lux No te viene tampoco tan mal Subirse la Q A ver, la E es verdad De que haces más daño a los minions Y puedes hacer un poquito más de daño A ese mid laner Pero siendo Víctor Que no te vas a querer acercar tanto Bueno Ya está A mí ya te digo No me parece tampoco El acabosa Haber empezado con la Q Así que bueno Ya un inicio Totalmente Tengo ganas de ver la build De Lux Porque he estado viendo Unas cuantas Lux Últimamente en solo Q Que lo primero que se hacen Espérate Espérate que lo roba Espérate que lo roba Se esperaba bien A tiempo Y menos mal Aunque la visión Timón sacando chapón Pues sí De hecho Si hubiera esperado un poquito Se lo hubiera llevado Sin mucho problema Y hubiera sido Un señor dolor de cabeza Para este Lo que te iba a comentar En Lux He visto ahora Que en solo Q Se lo hacen directamente A brillo De primer item Y intentar hacer el máximo daño posible Con la pasiva Pero Es arriesgarse una pina No Y contra un vinton No te sale a cuenta Por eso te digo Porque te tienes que acercar muchísimo Es verdad que se lo hacen Contra algunos que son Un poquito más mele Pero claro Es que De tal forma Yo es que no soy muy fan De Lux con el Lich La verdad A mi no me gusta Porque la idea O sea El potencial que tiene Lux Es que un APKR Que te pega desde su casa Y el Lich Es la contraposición a eso Porque tengo que tirar una habilidad Y te ganas Vale Pero es verdad De que como te de Dos veces que te de Una E La pasiva Estás en base Si si Pero por ejemplo En este caso Te hace el Lich No lo vas a poder aprovechar O sea Vicklub te va a hacer Outrunch Syndra tampoco Lo vas a poder aprovechar Orianna Medio medio De él tampoco Es que la mayoría de mil laners No le va a bien Uy Espérate Que se ve mil 4 un problema Ahí empiezan ya un poquito Con el daño La trampita La segunda Que no Que llegaba No la pisaba Y le han sacado La mitad de la vida Directamente Si Las trampas Desde que le han dado Que añadan daño A los autotanks Se le va a un poquito Mira Directamente Gankean ahora Sobre el JP1 Llega el TP La barraña perfecta Limpiar para salir Y llega Mira el pasazo Por parte de Timon Puede llegar La primera sangre Rappel Le da la primera sangre A JP1 Que gastaba Flash y limpiar Pero consigue Doble buffo Pues si Han conseguido sacar Ahí ese Flash Y limpiar Como tu comentabas Han sacado también El Flash de Timon Han sacado también El Flash y el Teleport De Wicker Pero mal asunto Y lo que si que es peor asunto Todavía es ese primer dragón Dragón infernal Ay papito Ay lo que se nos viene encima Ay papito Y Que gine es esa Esa es la de Jarvan Vistorioso Ah si Esa es la que daban por Creo eh Creo Yo diría que si Me parece que es esa La que daban por quedar Por encima de oro En la 6 o 1 Por encima de oro O en oro Oro por encima Oro por encima De nuevo ahora Haciendo un poquito de daño Espérate a ver A quien lo sufre un poquito más Blackpool Que claro Es que sigue teniendo Es que tiene un JP1 Tiene un doble buffo Tiene un doble buffo Y sigue siendo Víctor Sigue teniendo muchísimo Con la E Sigue teniendo la posibilidad De pegar a un ataque Sigue teniendo la Q Luego que hace un poquito De daño extra Cuando la tiras Contra un campeón Así que no es nada Despreciable ese buffo El tornaval de llana Cuando le levanta ¿Te da tiempo Poner la trampa? Si está rápido Sí Tiene que estar rápido Mira Ahora gankeaban Sobre este Blackpool Y era él El que estaba más rápido Para directamente El stun sobre timón Ahora le hace Un poquito de daño Y ya Pues sí Tampoco puede hacer mucho Solo tiene este stun Y ahora mismo Uy Sonia Sonia Minuto 4 Sonia Madre mía De nuevo le gankean De nuevo llega esa Q Pero creo que debería De haberse la hecho Sobre JP1 Porque quien tiene daño Le cortan la barrera Flash de nuevo Se queda sin summoner En 1000 lanes Del 7-2-3 Y esto son malas noticias Porque ahora te van a hacer Un permagan Pues si ahora te van a hacer Un permagan Ya sería por si lo están haciendo Teniendo el objeto Teniendo el flash Perdón Y en la barrera Ahora imagínate Sin flash y sin barrera Vaya Va a vivir Gran Le van a hacer un chalecito En las hierbas de ahí Del medio Porque se la gana Chaizen Que vemos ahora Que tiene a este Twitch Que tanto le gusta A ver si lo aprovecha ¿No? Hombre Pero ahora lo está aprovechando No lo está pasando mal Cuando a priori Es una línea En la que debe estar sintiendo Muchísimo Así que a ver Como lo va haciendo Pero ya te digo Bastante bien la bot lane De saber tu sea La verdad que la partida anterior También lo hicieron bastante bien Si es verdad que al final Pues les costó un poquito Guajar la partida Pero oye Si Al final Y tan mal Si Exacto Y Uff Tengo un miedo Por ese dragón Es que es infernal Es que es una pelea asegurada El infierno Me encanta el olor a napal Por la parte Eso es mismo Ahora mismo es Una tensión De quien se puede llevar esto La primera sangre Se ha llevado el equipo De Team Server West Pero es que es un dragón De fuego Tú lo quieres Yo lo quiero Todo el mundo quiere ese dragón De fuego Porque la verdad Que es una cosa Bastante suculenta Es un objetivo Muy importante Para cualquier equipo Que se perece Si porque Te venís a tirar Los buffos grandes O sea Los enemigos grandes De la jungla Los enemigos épicos Que se llaman Más rápido Y los objetivos Así que Es un objetivo Que está muy muy cotizado Ya que es útil Tengas la composición Que tengas Si es que nunca Nunca vas a decir No Más daño No quiero más daño No Nunca vas a decir Eso La verdad Es que es daño General Te va a permitir Tirar todo eso Más rápido Si Pero es que Al final Se traduce también Más daño Contra los objetivos O sea Contra los rivales Es que Es prioritarísimo Si Y ahora Empieza a hacer Un poquito de daño Porque se encontraban Ambos junglas En esa zona De río Y lo que comentábamos Graga Que ya está un poquito Por la zona de medio Para intentar Hacer daño Pero Muy precavido Ahora Ese Black Bull No se arriesga Pues no No se la quiere jugar La verdad Que ahora mismo Lo tiene Bastante Es razonable O sea Es que Si no tienes plan Ni barrera Y eres Lux Es que no te hace falta Tampoco estar cerca Es que no te hay que tirar Tiras ulti Si pillas uno con la carga Le mete el combo Que lo mato Bien Que no Pues mala suerte Pequeño pause Que vamos a tener Ahora en la partida Pausa Veremos si es igual De corto que la anterior Yo espero que si A ver Que nos comenta la realización Muy corta Muy cortita Dice Bueno pues Yo creo que Tal como vamos Vamos a mirar un poquito Lo dice Mira Rescolto de Bami Que ya tiene directamente Este timón En la jungla Y Elise Que todavía no Ha preferido Priorizar sobre Ese objeto Que le da Más maná 225% Creo que era 225% Es una burrada El maná Que da Ahora mismo Y plus el que empieza Con Tiamat Super agresivo Y enfrente Basteriógrafo Para este Wicker Con Jace Basteriógrafo 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 A ver como lo van haciendo Todo Yo te crees que me equivoco Pero esto lo quiero decir así Vemos que tiene ya ese Basteriógrafo seguramente Va a rushear La trinidad O la cuchilla negra Yo creo que será mejor La cuchilla negra Porque la trinidad Ya no es tan buena Con este Jace No en general La trinidad Ya no es tan buena Si Eso te iba a decir Realmente muy poquitos personajes De hecho En plan Te iba a decir Ganplan Si Y poco más Y poco más Si Ganplan Suele hacer la gente Mucho con Trandel Si Pero esto ya es más Si Es más a gusto Realmente No es tan buena Si Porque realmente Si lo que quieres Es el brillo Te haces un guantenete Y ya está Si Te va a dar más maná Te va a dar armadura Y va a aguantar Al mío Combo de bandera Que si tiras Directamente Sobre Wicker Llega Cuckoo Se hace el daño Sobre él Rappel Perfecto Se tira hacia abajo La maná Ñale Uy que bonito Como lo hacía Llega la maná Ñel Cuckoo Que no Pues no termina de dar Wicker Perfectamente paciente Si es verdad Que bueno Yo creo que Cuckoo No se esperaba Esa burrada de daño En cuanto que le ha dado No Porque es que le ha dado El daño Después se ha tirado Sobre él O sea Menos mal que ha estado Rappel de reflejo Y directamente Ha tirado ese Rappel Y si sabemos Que Está Oye Si si Creía que eran ellos Pero no Responde ahora Con la visión de Hanna De parte de este Tornadito 1004 Muy tocado Se tienen que ir para atrás A ver si Van a hacer el throw Espera 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 Que ahora mismo Quiere un chapo Que se tira timón Encima de todo Ultimate Lo destruyeran Perfecto Con el torneo Explosivo Espérate que llega Shizen Llega el Cascarón De veneno Uy Wicker Iba a lanzarle El combo De la bolita Potenciada Con la puerta Aceleradora Pero no va a sentir No es que está muy tocado El dragón Esa retira de Espera Que llega el avión Plus Le cortan Perfecto Sato Muy tocado Todos los chicos De la escuad De Samero West Llega el ultimate De esa Kaylin Pero no va a ser suficiente Y esperate que ahora mismo Blackpool la puede liar Blackpool tiene disponible Todo el combo Va a tirar la E Timón que se mete Pero no Lo roba Muere Finalmente Dragón Para el equipo De Saber Tupi Otra kill Más Llega también Otra kill Que se llevan Tres kills Por un dragón Y solo una kill Para el equipo De Saber Tupi Dos kills Finalmente Y esperate ahora mismo Que no te pillen Ahora mismo Se la va a jugar Y no se por qué Blackpool Se ha guardado Tanto el ultimate Si Ah no no Es que no la tenía No la tenía Se la acaba de recargar Ahora Se la acaba de recargar Ahora mismo El ultimate Es que tenía Una rojita Por eso no la ha usado Es que como se ve tan Como no Le quedaba tan poquito Pensábamos que la tenía Amigo Pues si La verdad es que yo creía Que te he hecho Que me lo ha mandado Esa culpa Que creo que ha sido Yepi Tiene también el ultimate Claro es que Me puede ir con dos Pesos De vida Es que te la juegas También es verdad De que al tirar el ultimate Sabes que se te van a tirar Todo y te van a dar la vuelta Pero yo creo que le ha dado Tiempo a castear Si Si No tienen tantísimo Daño explosivo Y más tanto Full Entero Que estaba Blackpool Daño explosivo Si tiene Si pero no tienen Tanto Como para matarla O sea Te digo además Blackpool Estaba 100% Entero O sea Que no le habían tocado La pelea Al final ha sido Un 2x2 Pero el dragón Que se lo quedaba Saber Tu Así que le sale bien Pues si A ver si podemos Operar un saltito Rápido Pequeño En un minuto Que dragón es el siguiente Otro dragón infernal El juego ha dicho Esta gente Ha jugado antes Y es una partida Super intensa Y si le damos Más dragones He dicho Firmo 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 que va a salir Ese dragón Cerca del minuto Quint Mira Este Shai Zen Que prioriza El daño Antes que Se sustain Como vemos en otro Pues si No me parece una mala opción También te lo digo Con un brown Si supone que vas a aguantar Mucho más Vemos que se ha hecho Ese fervor La mole Yo creo que la van a bajar Si no Lo de la mole Elisa se la ha ido De las manos Mira Que cualquiera Que de hecho En plan Elise Que se suele hacer el dape Se haga ese No no Elise se va a hacer el dape ¿Ah si? Ah vale 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 Vamos Yo diría que se va a hacer el dape Que a lo mejor Se la ha hecho O sea Vamos a hacer eso Para hacer si luego el de Andry Pero yo diría que Se seguro que se lo va a hacer Porque Elise Realmente No vas a stackear tantísima vida Como por ejemplo Con Dragas Si Esperate 1004 No hay problema Llega el trítico Sale directamente Porque le forzaban ese flash Pero si no llegan Uff Hombre Este 100% podría haber acercado Y hubiera intentado el salto Pero Erregas Erregas Si no se la quieren jugar Vemos que Blusel Se está ruseando Diría Por los objetos que lleva La Hidra bola Eh Si Yo diría Hidra bola No la titánica Perdón La bola Que era el daño Maraña Que no impactaba ahora El que se impactaba Era el daño No Tengo problemas Llega la última Pero no La tira Perfecto Y se mete con todo Salta Brown Sigue la rata Rata El exhaust El exhaust Perfecto El exhaust Pero no va a ser suficiente Chapo Con muchísimo daño Que se mete en medio Llana Ahora se pone delante 24 horas Brown con el escudo Para parar todo daño posible Y se va a dar la vuelta Y se mal posiciona Llega el exhaust Otra vez Hace la manga Con un poquito de vida El último Pero se cura Con la poción Lo suficiente Y esperate Que se pone invisible Llega ahora mismo JB con Victor Va a poner en láser Ese pull que recibe muchísimo daño Y esperate Que se la puede Llega el flasco No va a ser suficiente Kill para el mid laner De Team Cervereo West Y espera que llegue a Black Bull Espera que llegue a Black Bull 360 no scope Rafa por favor Dime que se va a hacer El 360 no scope Tiene la ultimate Espero que si Tiene la ultimate Tiene que hacerlo Puede intentarlo No tiene visión Claro Y al no tener visión Es que Debería de haber cogido Directamente Es que que nivel es Porque esperate Es nivel 8 ¿Ya le da para ese Visión azul? No Es al 9 Es al 9 Es al 9 cuando puedes cambiarlo Pero esperate Ahora mismo que están empujando Están echando para delante La línea No se la van a jugar Bueno Fred Si el sigue Bueno pero no lo sabe El que sigue la línea Claro El todavía no lo sabe Lo va a ver ahora Y ya realmente No le vas a tirar la ultimate Vuelves a tu línea Vas a ir a farmear Y ya está Podría haber salido mejor Para saber tu Al final se la lleva En Team Cervereo West Así que Oye Esto que se está notando De nuevo Pues si Ahora mismo otra vez La pequeña diferencia Macro estrategia De Team Cervereo West Que están yendo un poco Más o menos Un pasito por delante Nos da un poco Una ventaja enorme Pero si es verdad Que están preveyendo Muy bien alguna jugada Y les está dando Toda la ventaja O por lo menos Evitar que pierdan La que tienen Sí Y me encanta La limpieza de oleada Que tienen ambos Luke y Vistor Es que es asqueroso Llegan los minions Ambos hacen Ambos hacen La misma El cómodo de habilidades Tu tal Tu tal Bueno pues ya está Ahora Para casita Y ya está Y encima Quiere jugar Tentar cortar El vas con el tornado Estaba cupo Por esa bot lane Eso es que se lo cambiaron A Hanna Y yo de verdad Que se lo he notado Muchísimo en el nerfeo Que hace ya tiempo Pero Le cambiaron el poder En plan Que ahora Llega más lejos Si Lo cargas Y se nota mucho Para esas cosas Sí Pero a ver Eso nota más Lo de la duración Del derrivo aire Eso nota más Que la distancia Eso sí Eso sí Pero vamos También es que es verdad Que es que antes Si ya no haya de por sí A día de hoy Con la variedad De soporte Sigue siendo un soporte Totalmente viable Sí Tú imagínate Encima que siguiera Como estaba antes Es el problema De que a día de hoy Muchos jugadores No quieren jugar No quieren jugar Hanna Por Espérate que lo robo Uy Uy Casi Uy Casi Pero bueno Tiene que estar Intentándolo siempre Yo estaba preparándome Que ya para el saltado De la silla Porque llega a robarlo Y es que madre mía Sí Y Sí 40 Es lo que te hemos estado Comentando antes La moneda Los cambios de la moneda Se nota muchísimo Y a personas Que como Hanna Le viene genial Ese Que ve un Que te permite Que juega muchísimo El tornado Exacto Es que No solamente el tornado Y el escudo Y la ventinación Y todo Es que ha pasado De un 8% De maná que te regenera Esa moneda A un 15% De la de esa moneda Que cae al suelo Y ahora Jepi El que se quiere poner Un poquito agresivo Porque él es el que tiene El azul Y no El subrival Blackpool Se tiran ahora De delante Otra vez la de Mip Llega al lado No impactaba No impactaba Espérate Lo que sí impactaba Esa un Que bonito Timo Que bonito Timo Ralentizan a Sepul Pero no se tiran hacia delante Porque están viendo Que se tiran por ese Blutzer Llega el tool Empiezan con el daño Toquecito Toquecito Pero llega el escudo De cara Sepul Que sobrevivía Al final Llegaba el TP También de Jepi Pero que lo cancelaba Para seguir en top Y castigarlo Y ahora se rotan Al segundo dragón De juego Que esta vez sí Que lo quieren ellos No quieren regalarlo Pero espérate Pueden robarlo Tienen visión de la zona Uy madre mía Lo sacan Para que no pueda entrar Con el rappel Pero aún así puede entrar Trash y salir A ver si lo logra A ver si lo logra Vemos que lo puede intentar Está muy tocado En el ulti No lo conseguía Y Blutzer se ve en problema Blutzer que ha entrado Llega el ulti Quiere hacerme el más daño posible Pero uy espérate Uy espérate Uy espérate Porque el que ha hecho el daño Ha sido Jepi 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 Ahora que quiere conseguir otra kill Está aquí con el azul Quiere hacer mucho daño Se encuentra con el chapo Le mira Llega la El campo gravitatorio Que no le daba Madre mía No se la ha querido jugar tanto Vemos que Shai Teng A pesar de que se ha hecho Su primer espador Lo caido a rusher directamente Es ese huracán de Runan El espador yo creo que ha sido Porque tenía un poquito de lo acumulado Y he dicho Mira me compro algo de daño Es un chico tan flojo Hombre 1300 Y bueno Pues dragón infernal Uno para cada equipo A ver si podemos ver Cuál es el siguiente dragón Antes de que empiece otra vez La acción de la partida Dragón de océano No va a ser un dragón Tram prioritario Pero eso es que podría forzar Un cuarto dragón elemental Que luego puedes potenciar Aún más Si Idealmente Ese dragón de océano Te viene muy bien Por el equipo de Saber Tu De hecho Porque Le va a venir muy bien Que esa escana Puede estar tan cómoda Es decir Oye Ya no es tanta presión Sobre mis hombros ¿Sabes lo que quiero decir? Si Ya digo A ver como lo van planteando todo Saber Tu Que tiene herramientas Para ganar esta partida Team Server EW Se está otra vez imponiendo Desde el principio No al revés Pero ya hemos visto Al revés Se estaba quedando un poquito Por detrás Y ahora sí que se está imponiendo Bueno El orden de los factores No es que no es producto A ver como lo van planteando Pero ya digo ahora mismo Saber Tu te tiene una setup Para poder darle la vuelta Esto es un problema Ten en cuenta que su setup Está orientado a hacer peleas Si tuvieran forzado ninguna pelea La única que han forzado Realmente Eran uno menos Si Entonces ya te digo Vemos que Shai Zen Se ha terminado Se ha costado de Berserker Y se ha hecho el objeto Para reducir a la mitad La curación ¿Por qué? Yo no lo veo tan necesario Como para rushearlo Me refiero Sí, sí ¿Pero por qué? Pues digo que no Hombre, es verdad Que llama con el monjón Cura Se puede hacer luego La redención Pero no me parece tan bueno Por lo menos para rushearlo Es decir Que no veo mal Que se lo hagan la bui Exacto Pero no lo veo tan necesario Es verdad que bueno Jarvan ahora mismo Con la de la titánica Se va a hacer la femenilla Pero tampoco Pero no, no, no Tampoco No me parece una cosa necesaria Espérate Como de bandera Lo levanta Cuckoo que está por la zona Pero también está timón Salen ambos Espérate que llega la ultimate No, directamente Maraña que tira el Cuckoo Y directamente Flash Y el que está en problemas pluses Cuidado que se tira Se tira sobre el Wicker Combo de bandera Ay, que bien lo acaban de hacer Como acaban de posicionarle Porque Wicker veía el combo de bandera Y lo empujaba en contra Pues sí Barré el explosivo Justo donde estaba la bandera Y buena suerte Habemos los tiros Esperante de bien Hace otra vela de Brown Ratatatata Estivado Llega el ultimate de Brown Pero no impasa Pero de igual Ya lo mismo Shaizen es imparable Se ha bajado de dos críticos Dos golpes críticos Y buena suerte Y espérate que no sea timón Al que se lleva a Cuckoo Llega el escudito De este Blackpool Eh, 6-0-1 Y mira lo que ha pasado No, no Ya ahora mismo Shaizen está totalmente desatado Le han conseguido meter Ese combo de Brown Perfectamente Siente chapo Perdón Shaizen El invisible Brown salta V2 Q W Airbus Es verdad que han intentado la misma jugada Ya varias veces Que el equipo de Saber Entonces debería dolerse Sí Debería dolerse porque han intentado Creo que ya son tres veces Y las tres veces Y las tres veces Bueno No es verdad que en todas no han conseguido La dos kill Y en algunas a lo mejor han conseguido una Pero Si me han conseguido forzas flash Y han conseguido forzas hechizos Y que bueno Tampoco ni tan mal ¿Sabes? Y le van a dejar No lo ha robado De milagro De milagro no lo ha robado De milagro, eh Pues yo se lo hubiera dejado A mi la verdad que Jace Con buff azul Me parece una cosa muy buena Vale Pero ¿No te molestaría? No Que te lo roben Bueno, no te lo roben, sí Porque ha sido eso Ha sido una robada, eh Pues si vemos Wicker Que tiene ya Esa Taga dentada Ya va a tener Letalidad Vamos a ver Que más se va haciendo Y tiene la Black Clipper Contada y la cuchilla negra Tiene terminado A Xavi de ninja Vemos por contrapartida Gragas Tiene ya terminado A la bola de felices Tiene ese brillo Que seguramente transforme En un guantelete de hielo Espérate Espérate La maraña que impacta Blusel que está por la zona Pero le saca la mitad de la vida Capel que es buenísimo Como de bandera Que también se tiran de nuevo Tiene que desposicionarlo Caía a manos de Wicker El que también va a caer Estimón a manos de Black Bull JP1 Que flasea para intentar conseguirla aquí A ver si la consigue Que si la consigue al final Blusel da ahora el problema Pueden intentar divearle Llega el daño Y no impactaba esa Última bolita que disparaba Wicker Por lo tanto No divean Pues la verdad Que se hubiera impactado Esa bola de Wicker Diveaban Bueno Diveaban Y yo creo que lo hubiera matado Ten en cuenta que Piensa Que La han hecho muchos años Espérate Como de bandera Se quiere tirar Wicker Porque sabe Se quiere tirar sobre Wicker Porque sabe que este No tiene maná Hidra titánica Que tiene Que activaba en el momento Blusel Llevándose mucho parmeo 150 Ahí oye Bueno Respondiendo como puede Pues si Más o menos como puede Tiene que Te toca Remar un poquito Contra corriente Como siempre decimos Jace va muy por delante Va bastante por delante El parmeo Lleva más kill Lleva las mismas Jace es que le han cortado El vacío No pero no van a conseguir Nada o sea Le han cortado el vacío Lo que van a hacer Es que Estas demás Enía va a ser Limpian a este de ping Vale Sin problema Si Aizean que se vuelve invisible Y quiere salir de ahí Porque se puede oler Que puede bajar Ahora mismo Alguien más Dele No se va a quedar Un pulmán No Va a quedar Finalmente No se La quiere jugar Espérate Vemos que acaban de saltar Para este Kukus Dios mío Espérate que flashea Ahora mismo Maraña Para el 4 Se puede intentar Llega la bolita Pero no Llega a estar La trampa No llega a estar La trampa Y el liveo es perfecto Pero Pues si La verdad es que si Pero bueno Ahí más o menos Se ha conseguido salvar Finalmente Este Kukus Dragón de océano Que sale en 20 y pocos segundos 25 Si 25 Y el equipo Que tiene Ahora mismo Que ganada la visión Es este Team Server web Y no solamente la visión Sino también El posicionamiento Pues si De hecho Vemos que Wicker Va a bachear No se yo hasta que punto Puede ser buena idea Porque Sigue curando tu maná Con los autoataques Pero no tiene Se la puede jugar Yo Yo te digo Yo me hubiera quedado Porque por lo menos Sigue siendo un poquito De daño Que hace Pero no Lo roba JP Si Lo lleva JP Con ese láser El bufo rojo Del equipo azul Y a ver ahora Como lo hacen Bueno yo creo que Van a rusiarlo Sin ningún tipo de problema Se adicionan Están ya en la zona Se adicionan Que tienen muchísimo daño Van a hacer Van a hacer Van a hacer Van a hacer Van a entrar El bufo No te van a querer entrar Sacan ahora Muy inteligente El equipo de Team Server web Para que no puedan entrar Ese bufo La ultimate Que casi 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 Pero no Vamos a ver Cuál es el siguiente Dragón A ver si nos lo puedo Enfocar en un salto Creo que es otro océano Podemos ver Podemos ver No Es uno de montaña Muy importante Porque además Forzarías Un tiento dragón elemental Lo cual es muy bueno Por un lado Para ti Server web Porque bueno Si que es un dragón de montaña Le va a servir Y aparte Oye Que a lo mejor El siguiente puede ser Otro dragón de montaña O puede ser Otro dragón infernal Es que Eso es lo bueno Entonces Si hay que no haber metido un problema Igual tiene mucho mayor placer Se tira para adelante Es purgar Que se lleva Esa kill Encima de Janna Y madre mía El daño Quieren hacerle la misma Wicker Quieren hacerle la misma Pero este se la huele Y directamente se va Para el río No va a sufrir la confecuencia Cuidado chapo Cuidado chapo Criticazo en la boca Wicker que se quiere tirar Sobre Bluse No se espera que Kuku Se pueda zona Y directamente Ahí ahora lo ve Como de bandera Que no lo levantaba El daño sobre este Kuku también sufriendo Tira el Rappel Y fumío Porque si no puede estar En problema Tira el Rappel Cae directamente El mordiquito de la araña Que bien Lo ha hecho Esperando justo al momento Para poder tirar Para poder tirar Rappel No morir Y la Kuku Que es verdad Que a lo mejor Lo que tiene es que no morir Exacto Que ahora mismo Y ha conseguido la resistencia Así que cuenta igual Que ya van la torreta de bot Y ahora van a conseguir La de medio Team Server EOS Respondiendo con objetivo Mucho mejor Que la partida anterior Pues si Vemos ya también Que tiene terminado Este Kuku Tiene terminado ya La ropa de caza Es que piensa 5 torretas A una que acaba Y 10 kills por debajo Son 10.000 de oro Que van por debajo Lo tienen muy complicado Ahora mismo Tienen que centrarse Tienen que estar Lo más atentos Posible a la partida E intentar por todos los medios Que no le fuercen más peleas Eso mismo Y realmente Blackpool Yo creo que Blackpool Debería haber salido De alguna otra manera Porque no está sacándole partido De esta Luz todavía Luz que es renta En plan eso El daño que puede hacer Antes y durante la pelea Y no estamos viendo Que realmente Se vea tanto ¿No? Pues no La verdad es que ahora mismo Se nota que va bastante Por otra vez En formio Tiene en cuenta En tu 24 No lleva 200 Minions Va a regular Nada más No ha podido llevarse Muchas kills Ha preferido hacerse Ese el Luden Antes de terminarse El Mononómico Lo cual la ha relativizado Un poquito Porque el Luz Con el Mononómico Tiene mucha silergia Porque su ultimate es Si mato Reduzco cooldown De la ultimate Y si mato Con el Mononómico Me curo maná Entonces digo El Luden No me parece una mala opción Porque te da movilidad Pero si que es verdad Que yo hubiera preferido Terminarme Ese Mononómico De hecho Se está haciendo Otra barra Indeficiadamente larga Que diría que Este ya será Para el Rabadon Así que a ver Pero es que esa build Es muy cara Y no le va a sacar Mucho partido Si por eso Tenía que terminar Mononómico Es un objeto Que en eficiencia Coste Beneficio Es de lo mejor Que hay ahora mismo En el juego Así que a ver Como lo haciendo Al minuto 10 Lo tienes completo Si 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 parmeas bien Y te lleva alguna Con otra kill Al 10 15 Lo tienes ya dicho Nos cuenta por aquí Una cosa Luxo buildea Si porque le falta El eco de Luden Para formear Una wave Y una E Si Si No lo estamos discutiendo Pero yo sigo pensando Que le hubiera venido mejor Con la linea que tiene Exacto Porque realmente Es que El Luden Es demasiado caro No sé Yo no te digo No pero en plan Uy Espérate Es que Lo que estamos comentando Es El Luden No está mal Pero Le falta un poquito De daño Espérate Que se tira a Timón Y el que está haciendo daño Para detrás Ase no le falta daño Ase no le falta daño Espérate Tira la ulti Blackpool Pero no empate A doble nadie Espérate Que se siguen con la pelea Quieren seguir con la pelea El TP de Jace Que llega también Para hacer más daño De pokeo Se quiere meter en medio Un poco de bandera Espérate 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 Que bonito Un montón de cara también Para curarse Llega también El A en la manga ¡Eh! Plaseaba demasiado Y Epi1 Dan la vuelta Sabertuce a la pelea Pues si Shutdown Que se llama Perfecto El equipo Sabertuce Horito global Para todo el mundo Ya ahora mismo Keiling Ahí acaba de recuperarse Un poco de lo mal Que va Y espérate Que Kukufla Se amaraña Kube Le mete todo el coco A JP JP no lo aguanta Tira al campo Corregulatorio Pero no es suficiente Que mala gente Porque le debían haber Resado la Kira Danco Bueno Ya es Ya hay más o menos Por lo menos Pueden hacer algo Y ahora Y espérate Que llega ahora mismo Que llega Wicker amigo Con las politas Pero le mega Decent La kill No, no, no Si tienen que ir No se pueden arreglar Vaya bolaza Que acaba de mirar Wicker Si, si Eso es Vaya Brutal Brutal El daño Que tiene ya Tiene en cuenta Que tiene Ya tiene Dos objetos De letalidad Tiene espadón O sea Ahora mismo Wicker Está totalmente En el mayor Punto de daño De la partida A ver si Puedes pinchar Realización Si puedes Sobre esta Blackpool Sobre luz Porque Quiero mirar Una cosita Eh No se ve el CD ¿No? No, no se ve No, no tiene No tiene El CD ahora mismo No debería de tener Pero eso es lo que te voy a comentar El problema de la build Que se está haciendo Es verdad De que va a poder limpiar La oleada Pero Es una build Que es Cuesta mucho dinero Y que tiene Vas a tener Todo el CD del mundo No tiene esa reducción No puedes spamear Que en una pelea Que una luz Pueda meter Dos es O dos bulls Gana una pelea Y no lo va a poder hacer Yo pienso Que antes del rabadón Se tendría que haber terminado Porque pienso una cosa Realmente Daño Con chapu Y con blue cell No debería de No debería de faltarte Claro Lo que te interesa Esa herramienta más que luz Realmente Si es verdad Que aporta daño Aporta buen daño Pero aporta más el zoneo Porque ya el moreno en el amicón Ya no es solo Que tenga menos cooldown Con un poquito más da P Es que encima Es de generación extra de manada Ya te digo Espérate 6-10 6-10 que directamente Es crítico a sobre ser Otra vez la malaña Espérate No la aguanto No la aguanto Se la lleva 6-10 Con esa Blackpool Último disparo Perdón Blackpool Efectivamente se van a 6-10 Que me confundió yo ahí Mugu que sigue para adelante Tira el smite para curarse Van a llevarse la visión Por si acaso Y se hace un Nashor Doble ward Por parte del equipo De Team Server West Demasiado greedy No se la quieren jugar Demasiado greedy Si llega ahí ahora mismo El mordisco invernal De 1.400 Pero no lo va a poder hacer Mucho Y Está tirando estas ganas Creo que tiene la redención Espérate Directamente Que bonita Esa ultime Y el raffle También que fue No se que da un toque Pero sobrevivió Último 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 Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Esperate Mira la ultime Que buenísima El montón de ganas Que también Se empiezan a curar Empiezan a huirse A ver si sobrevive Porque Wicker Tiene la bolita Y puede dispararla Y no en CD Tenían CD todavía Se la puede jugar Ahora mismo Llega la bolita Se la juega un poco Tirarla al aire A ver si hay alguien Con pito de bandera Que llega ahora mismo Blusel Que sabe que tienen Todo en cooldown Se la pueden jugar Black Bull tiene Ya disponen De la ultime Pueden forzar pelea En este Según este dragón De montaña Está muy tocado Cucu es el único Que puede intentar ir Pero creo que no va a llegar A tiempo Y porque mira como Cae Se la van de montaña Que se llevan Si se la van a llevar No tiene No tiene como pelearlo A pesar de que no está La funga Pero no tiene como pelearlo Se dicen que está ya Vamos el siguiente dragón Es otro infernal Tenemos otro dragón infernal Además ya después Este viene el dragón Anciano Ya no hay más dragones Elementales Ya solo que la potencial Los que tuvieras Y muy muy apurado Muy dura Esta partida Que se les está poniendo Espérate Chexen Chexen sobre Black Bull Madre mía El daño Filo infinito Static Huracán de Renan Tiene terminado Ya también La Berserker Tiene también La hoja Mira la build de Hanna El Chapo Está disparando Por el Solari Y creo que no es La mejor de la opción Hombre El Solari Le va a venir muy bien Para terminar el pil Vale No voy a preferir Tu un incensario ardiente Si Es que yo voy a preferir Un incensario ardiente Antes que el Solari Y el Solari Y el tercer ir Si Solari es obligatorio Yo diría para el pil Porque además Es lo que tienes que hacer Pero el incensario Tu hubiera venido mejor Ahí si te tengo De la razón Es que el Chapo Con el incensario ardiente Hubiera visto Vaya la estrella O incluso un Lucel Si Incluso cualquiera 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 Que le pone ese escudo En plan Es que el incensario ardiente Te viene muy bien Y con Hanna Se agradece mucho Entonces Yo creo que ahí El Solari No me he terminado de convencer Pues si A ver como lo van haciendo Todos ahora mismo Sabertuzet Que lo tiene Bastante complicado En cambio El Solari En brown Si que me parece obligatorio Si Además Tengo que Contra Luz Y el Ise Viene muy bien Y que no solamente Eso que es el escudo Que pone Que es muy bueno Y Estoy viendo ahora La build Directamente La de Chaizen Se ha puesto en plan No sé por qué Se ha comprado eso Últimas palabras Simplemente para penetrar A poca armadura Que tiene Fíjate que ahora mismo Recuerdos del Lord Dominique Que se llama Recuerdos del Lord Dominique Que es la de Sí Es la de reducir la curación Tiene en cuenta Que nadie está Chaqueando armadura Por lo tanto Es un objeto Bastante bueno Se lo va a poder hacer Va a reducir la curación Que por ejemplo Para neutralizar Esa redención Viene de lujo Sí Entonces ya te digo A mí no me parece Para nada mal Si es verdad Que yo hubiera penalizado Como dicho en la partida anterior El ángel de la guarda Sí Porque es muy necesario Porque ahora mismo El pila Uy la magaña Que casi da Y esperate Se pulta Se puso donde no te llamaba No 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 Espera que se ha ido Y espera que llegue Flash sea plus Pero no va a poder sacar Nada Quería tirar la ultimate Sobre él Pero no llegaba Sí Pero tenía disponible todavía El flash O sea que Realmente De hecho no Lo había gastado Justo en el momento Lo gasta H&P Y en el momento Lo que lo gasta H&P Gasta el flash Pero la ultimate Como no tenía ambición De esa zona No llegaba por muy poco Efectivamente Así que A ver como lo van planteando Y os digo Ahora mismo La partida Está por ejemplo Regalada no era palabra Pero está muy encaminada Para la team server Uwes 8000 de oro Por encima Y nada De Wicked Mucho objetivo Por encima Wicked Ya tiene terminado Esa objeto Tiene la vaga El filo de la noche El filo de la noche Tiene también Esa cuchilla negra Tiene también Creo que es el filo de la noche Y no me va a salir El rey arruinado No Tiene el fantasma de Jomu Jomu Rey arruinado No tiene nadie En la partida De eso mismo Tiene todavía La Doran Blade La faga de Doran Tiene una escada larga Que no sé exactamente Que convertirá Yo quizás Ya me haría La última palabra Con Jace Si también Eso sí Yo creo que La última palabra Con Jace La ha pegado un ataque Que Ili No le ha hecho daño No porque Creo que lo ha cancelado Al final Ha cancelado Vale 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 Ha cancelado Vale vale Pues vamos a ver Que se va a hacer Este buffito rojo No Empieza en el Nashor Pero no van a hacer Nada con él Tiene ya terminado En sus últimas palabras Ese Shai Zen Es muy listo Lo que está haciendo El equipo de T-Cero de la web Porque están haciendo De que Cogen a Wicker Que presione abajo Que alguien vaya a defender Y si van a defenderle Muchas personas Saben lo que es Barón para nosotros Uy Casi lo roba Filoscuro de Dractar Nos dicen que sí Ahora ¿Y el recuerdo de Dominic? No Creo que se quisiera El primer objeto de Jace Ah vale 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 Filoscuro Filoscuro Es mucho daño No la de la noche Es la que te da El velo de la ada Que me tienes cruza Si 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 He equivocado yo Perdón Y hacia Zoro Y yo te he dado la razón Encima Hay que ver Bueno un despequeño error No pasa nada Vamos a ver Como van haciendo todos Usan esos dientes de león Ambos equipos Unos contra otros Tú me tienes dientes de león Pues yo voy a tirar otro Chalao Chalao Payaso Te reviento Parguel Te reviento Que yo acedo a los perones El de heridas grave es recordatorio letal, el otro que hemos hecho el Lord Dominique ¿Cómo se llamaba el otro? Pues se llama recordatorio letal No, el de heridas grave es que el que se ha hecho 6-10 es recordatorio letal Si? A ver si, si yo la verdad que no me acuerdo lo mismo Será el otro el que hace más daño mientras más vida tenga de vivo No se, pero yo lo que estamos viendo es que ahora mismo Team Cerrerowell se está rusheando este Nashor JP que tira la ultimate para hacer un poquito de zoneo que va a ser suficiente para que se haga este varón Nashor Y oye pues malísima noticia ahora mismo para estos Avertuces Porque ahora con este Nashor, JP por un lado y el resto del equipo por otro Perdón, JP no, Wicker por un lado y el resto del equipo por otro Van a poder hacer un split push bastante bueno Shai Zen que se va a meter invisible salta 1.4, tira la ultimate que le llama a este chapo Pero falla todo, la intención era buena pero no terminaba de conectar las habilidades No te preocupes, se juntan todos de medio y en el momento en que se presionan mira como va a caer esta torreta Aunque le ponga el escudo Kana, pum, ya está fuera directamente Torreta de inhibidor la primera de medio que cae, la redención para curarse porque ahí pelea Ultimate de timón que no era la mejor de todas porque le disfrazaba Y la ultimate de por parte de Trapu que tampoco impactaba sobre nadie Consigue en este inhibidor bastante fácil, nadie está tocado Así que puede intentar rotar, espérate, maraña que pasa sobre Kuku Se quiere tirar en medio pero en 1.400 que pone el pecho Vaya bolita de Wicker que el daño que viene no es ni medio normal Van a limpiar la visión y están huyéndose porque quieren hacerse este dragón Pues sí, quieren hacerse este dragón además le es muy importante sobre todo a los chicos de inserver web Porque les permitiría potenciar muchísimo con un supuesto dragón anciano Y que aparte que 2 dragones de montaña sin potencia 2 dragones de fuego De fuego, perdón, perdón, de fuego, de fuego Sí, sí, el siguiente es de fuego, Kuku que está muy tocado 6 segunditos para que salga, van a regalarlo Sí, no pueden pelearlo, lo más que pueden intentar es hacer la imposible Bueno, con este Black Bull, con la ultimate y de fondo No, no tiene la ultimate, no tiene la ultimate Black Bull Pues no, no la tiene disponible todavía así que esto tiene pina de que va a ser La va a tener justo cuando se lo termine Tiene pina de que va a ser un dragón gratuito Espérate que pueden hacerlo, pueden intentarlo Pueden intentar robarla, llega ahora mismo Se lo lleva finalmente Scythe No ha gastado el Smythe Timon Eso ha ido de muy, muy, muy poquito Y a ver ahora como lo van haciendo Ya no hay más dragones elementales Ya el siguiente dragón es ese dragón anciano Que va a salir prácticamente en el minuto 40 Ya, madre mía Y a ver como lo van haciendo Tengo una partida bastante intensa que a pesar de la ventaja Creo que ya tiene Silverware de 9000 de oro No se lo está poniendo nada fácil Scythe No, 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 como la partida anterior Como la partida anterior, está pasando exactamente lo mismo Pues sí, a ver si pueden remontar Scythe Tuce La diferencia es que Scythe Tuce solamente tiene una torre Aunque ahora mismo ganaran una teamfight No se caerían nada Tendrían que abrir muchísimo camino Ahora mismo la oportunidad que tienen es que Scythe Empujar un poquito más pero claro No, 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 no Se la quieren jugar tantísimo Es verdad que está dando ahora mismo Este chapo una lección de farmeo con Kaylin Pero porque está yendo en plan Mira, mira como está yendo el farmeo O sea, no es ni medio normal 35 minutos, 350 de farmeo Pues sí, vemos que se ha hecho la build barata de Kaylin Por así decirlo, se ha hecho los dos objetos del statis Se ha hecho la build para que una vez que alguien pise una trampa Cugirlo Sí, tiene filo Tiene ángel de la guarda Tiene otro espadón Que seguramente se transformará en una cigarra mercurial Diría yo, a ver que lo que hace Lo que va a encontrar un combo baja Pero espérate que Scythe está detrás Redención del equipo rojo que cae detrás Uh, que tiene que tirar el soña Uh, pero espérate como lo acaba de hacer bonito El mozón de cara para curar también la redención Pero no creo que llegue el veneno que él lo tira Ahora mismo lo acaba de hacer Perfecto, se ve Llega JP Llega JP El que llega es Wicker Y Wicker mira lo que pasa Mira lo que pasa Wicker, tonea Wicker, plasea Wicker empieza Ahí estamos, pero le quita la mitad de la vida Madre mía, el daño de luz que tampoco es barato Mira, tira el inhibidor Pero acabaste de que A costo de 3 muertes en tu equipo Se tirarán ánimo este brucer Pero Chayten aguantando Chayten se cura Chayten golpeando Pero muere por Kaylin ¿Quieren tirarse sobre el timón? Sí, un poquito El Chapo con la maraña hacia atrás Ay, qué bonito timón Le da la vuelta a la pelea Para conseguir un 4 por 3 Oye, esto está muy bien para ello Pues si lo tienen ya bastante de cara Yo creo que la partida la pueden terminar ya mismito El equipo de Team Cerverio Web Va muy por delante Dos inhibidores fuera Ya salvo Catastrofo, salvo Throw Deberían de ganar esta partida Y a ver qué es lo que vemos Pero yo te digo Ha eliminado, eh Ha eliminado el rojo Ha eliminado el rojo ahora mismo En plan timón La han visto Pero bueno, no se lo van a quitar Y ahora con la piña explosiva Sale de allí No tiene problema Oye, pues Siguiente pelea de fin de la partida Pues si ya Yo creo que una vez termine esta pelea Sea cualquiera de los dos equipos Que la gane Yo creo que esto ya es Prácticamente partida Para cualquiera de los dos equipos No hay ningún objetivo grande Ahora mismo Team Cerverio Web Lo tiene muy fácil Solo tienen que juntarse arriba Y empujar Las otras dos líneas Con los inhibidores derribados Al final se van a acabar empujando De hecho Se juntarían arriba Y Wicker abajo Pues si Vemos que ahora mismo Ya se van a llevar Esta segunda torre Para el equipo de Cerver Esto lo tiene muy difícil Espérate que está ahora mismo Brown por el lado Espérate que se puede descolocar alguien Y la puede liar Yo creo que esto ya Ya mismo Se finiquita Ya mismo se queda la partida Más que dista 1070 La han metido en ti A ver qué miedo El amor hermoso Imagínate que te los veis No, por favor Es lo típico Que lo ve En solo Q Y dice Que asco Que asco Pues si la verdad Que es un poco Chungo lo que vamos a tener Y a ver Como lo van haciendo todo Pero yo te digo Lo tienen bastante complicado Lo tienen bastante difícil El equipo de Sabertuses Para remontar esto Pero no imposible No, no está imposible Pero son Wicker Ahora la Uy Quería que se iban a tirar Un poquito más agresivo Pero no Lo que es agresivo Es ese daño Que tiene Wicker Se están juntando a todos ahí A ver, a ver, a ver Quien puede empeocarse la pelea Wicker Que al final En medio de esa botlane Está en medio Puseando un poquito Debería haber estado un poquito En esta botlane Para hacer la presión De más distancia ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero igualmente Tampoco es un problema Porque realmente la otra línea Se van a empujar Por sola Tienes cuenta que ahí lo ha hecho bien Porque la línea del medio El inhibidor es el primero Que va a revivir Entonces te aseguras Que lo vayas a tener Y espérate que está moviéndose todo el equipo ¿Sabes tú, Cep? A la botlane Pero igual Wicker Tiene un daño brutal con este Jace Es que es lo que se ha hecho Mira, se ha hecho encima Te ha escuchado Y se ha hecho Esa última palabra Pues madre mía A ver, como lo hace Rompen el inhibidor de medio Van a empezar a rotar para arriba Lo tienen muy fácil Si hay tienen que ser el invisible Si hay que la botella Lo que no te ha llegado el ratatatatata Muchísimo daño encima del Chapo Plus El que salta Pero lo matan a mitad Espérate que siguen ahí Mi4 Abre el que por el equipo Abre el que por el otro Siguen golpeándose Llega la última de JP1 El Chapo tocado A la mitad de la vida Y casi mata a alguien Simplemente con el Static No lo remataba Muy tocado Ese Mi4 Por parte de Team Cerber West Pero Torretas que se vuelvan a llevar Otro inhibidor Que se llevan Son los 3 inhibidores Que caen ya Siguen ahora con los Minions Una Torreta de Nesto que ha caído Y empiezan a golpear esta segunda Mira, madre mía, cómo lo va Pero se tiran y deletean directamente a Hanna Siguen golpeándose A ver quién se puede llevar Directamente al Nexo Y GG, webplayers para el equipo de Team Server EW Pues webplayers que han sacado esos dos puntitos Que van a venir muy bien para conservar esa posición Dentro de esa Copa Survival Y nos comentan por aquí Vamos a tener por un lado entrevista con JP1, midlaner de Team Server EW Y entrevista con Kuku El jungler del equipo de Saber Y a ver qué es lo que nos comentan Pero yo te digo, una partida muy, muy, muy intensa Las dos, la verdad que ha sido una partida Yo por lo menos disfrutaba muchísimo bien Sí, de hecho en plan Tú me has visto en plan De que me llevaba la mano al corazoncito Porque es que Es que a mi corazon Porque es que, madre mía Es que estaba tan a punto A punto Y Saber, tú dices, a punto En ambas partidas Es verdad que la segunda al final será complicado más Pero sí, a ver cuando ya nos coge Nos va a hacer con la solución Esta cortinilla de estrella Nos dejan por aquí con alguno de los jugadores Os recordamos a todos Vamos a hacer una pequeñita entrevista A ambos jugadores Sí Luego nos despedimos del cine Hacemos un pequeñito resumen rápido De la jornada que tenemos mañana Y despedimos Nos vamos Os podéis tranquilamente a cenar de fiesta A lo que os dé la gana Porque ya son las 9 de la noche Con precaución siempre Con precaución Si montas en moto Ponte siempre el casco En coche El cinturón Y si bebes No conduzca Ni use el whatsapp Ni llame a tu novio Pues novio Pues novio Pues nos comenta por aquí ¿Qué tenemos JP? Hacemos por aquí JP1 JPE1 Te dejo con JP A ver que es lo que nos cuenta JP, JP, JP1 Aquí que llega Ya se está colocando Los cajitos Se va a pegar el micro Aquí saludito Ya que nos vea Pégate un poquito el micro Eso sí A ver Ah, perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues nada Nos hemos puesto las pilas Ya en la segunda Porque la primera La hemos liado un poquillo Con los Sobre todo los objetivos De early Que se la han llevado ellos Pero bueno En la segunda Si En plan Hemos hablado Los fallos hemos tenido Y eso Ya es lo más mejor ¿Podrías comentarme Cuál ha sido Esas pequeños detalles Que usted había dicho Esto ha fallado ¿Vamos a cambiarlo? Las calls Sobre todo En plan Que hable uno No que hable en todo Como siempre Vaya la comunicación Y si Si calles De hecho es caller Pues lo sube ¿Quién de hecho es caller? Hombre Hablábamos todo en general Pero más o menos Me seguían Bueno Entonces en plan Claro Tú has pedido Oye señores Es raro Sabes que un medio Hable en la partida Pero notable Hombre Y eso Señores Eso Cuenta Con que tú sigas Una call de una persona También da igual que sea Mala o buena Porque No sé Divide el equipo Ahí está No sé Y el tema de Objetivo y demás ¿Cómo suele organizar? Porque claro Alguien tiene que ser El que esté más pendiente ¿No? Hombre sí Lo normal es el jungla El que está más pendiente Del objetivo de él Y eso Ya después Mientras avanza la partida Pues voy ya hablando más Y el O sea Vamos hablando Todos pequeños detalles Y así Danides Y yo soy el que lo organiza Y en tema draft ¿Eres tú también el que más o menos hace las compositivas? No, no En tema draft es todos Yo ahí soy el que menos habla Tú eres un poquito a lo que te des ¿No? Ahí está En plan Cuando estáis haciendo En plan la partida Y durante la partida Veis que a lo mejor Es complicado mucho la partida ¿Hay un momento De tensión máxima Que estaba En la primera partida Sobre todo En plan De que cualquiera De los dos equipos Se la podía llevar? Claro es que Era el fallo Eso En plan Nosotros íbamos por delante En oro Pero como tenían Mejor teamfight Mejor composición Pues nos compillaban todos juntos Y la llevábamos a ver Claro Entonces yo te voy a decir Ese momento en el que veis Que poco a poco Empiezan a remontar Poco a poco Van recortando Esa distancia Lo suyo es calmarse En plan Eso es lo que Lo que le he propuesto En plan Que no hablen todo seguido Que no chiquillo ni nada Y plan Más organizado Y con la organización Pues se mejora el equipo Ese robo de varón ¿Cómo lo habéis vivido? El hookla Autofillers No te rases Es la de carry Lo que pasa es que No ha podido venir Pégate un poquito No ha podido venir El hookla Entonces pues El hookla Que bueno Pero no lo ha hecho tan mal No Pero bueno Era un 50-50 Que Lux pega menos Pero eso es claro En plan Yo te iba a decir En ese momento Del robo del varón Que ha sido como En plan Que todo el mundo No hemos quedado No puede ser Es que lo normal Es que le paremos El Nashor Con un hookla Pero no con una Con una Lux La urtis ¿Sabes? No pega tanto Pero bueno Tampoco Te quería preguntar ¿Cómo habéis visto En sí en la partida? En plan Ustedes en la segunda Sobre todo Ese en plan Ese juego que habéis tenido ¿Os habéis visto cómodo? ¿Os habéis visto bien? Sí ha sido como Más pausa Porque yo En plan Escalábamos mejor Twitch y Víctor Entonces la segunda Hemos ido más Farmeados Más relajados Te quería comentar JP1 A mí me encanta Llamarte JP1 No Sé que tu nombre es JP Pero no te gusta JP1 Es como Pinoi A Pinoi Tú le llamas P1 ¿No? Es Pinoi Como si fuese una de ellas ¿A quién? ¿A Ponce? No No Pinoi Vale Sí, sí, sí Pero es que Realmente mola más Ponce y Leve ¿Qué prefieres? Ponce y Leve o Ponce O P11 Ponce Ese once no pega El once es mío El uno y el once Y el mío JP JP solo JP1 es bonito Me intentan convencer Ponerme JP1 Pero no No me gusta JP1 es bonito Sí, es bonito JP1 te pueden llamar De secate A JP A lo mejor A lo mejor sí A lo mejor no A JP1 JP1 tiene más estilo Puede ser Dale vuelta Oye Un placer tenerte por aquí Igualmente Y ahora cortenilla de estrella Para pasar a la segunda Entrevista que tenemos Que va a ser sobre este Kuku La Elise del anterior Partida Aquí ya que viene Se está colocando ya Los cascos Ya se está sentando A mi lado Oye Un placer tenerte por aquí Ay que no se ha visto el saludo Ahora que se vea bien Yo te quería comentar ¿Qué ha pasado? Nada No entrenamos Nos parten la boca Pero ustedes en partida Si que hemos visto En plan de Respondiendo continuamente A ver En partida damos guerra Pasa que si no se entrena No se pulen nada A tomar por culo Bueno Solo eso Que si damos guerra Pero que faltan Pulir muchas cosas Porque como Ya ni copa ni nada Para que entrenar Entre comillas Claro Yo te iba a preguntar En plan ¿Qué es lo que está fallando Ahora mismo Para que no se termine De ver la partida De cara a favor? Nada Comunicación entre jugadores Es que Prácticamente solo jugamos Entre nosotros En los partidos aquí O sea Claro Tampoco Y para A nivel individual Si que hemos visto En plan de que Estabais respondiendo Muy bien Si Cosas individuales Si Pero Después a la hora De movimiento Y todo eso O sea Las cales también Más o menos Pero De no jugar A las chicas En alguna cal La cagamos Porque la primera Por ejemplo La teníamos Para mi la teníamos Y la hemos cagado A lo mejor En la tier 3 de medio Que saquea un toque En vez de irnos para atrás Que teníamos que haber hecho Hemos seguido Y al final La hemos liado Pero No sé Yo te quería preguntar Eso es verdad De que ahora mismo No jugáis mucho Lo tenéis muy difícil Para entrar a Raimel En la copa No, no Es imposible Es imposible seguro Sí, sí, sí ¿Has hecho cuenta? Sí, sí, sí No, ya es que ahora mismo No he hecho las cuentas Pero sí que es verdad De que lo tenéis muy difícil Porque claro Aunque ganéis todas las partidas Que tenéis delante Creo que son 3 partidas 6 puntos 12 puntos Bueno, estaréis dentro Si pierden Todas las partidas Los que están en la parte De medio de la tabla Sí, bueno Intentarlo entonces Intentarlo Ya está Entrenar Ya está Eso Echarle tiempo Entre el equipo Ya está Claro, yo te quería preguntar A nivel de equipo Faltan las comunicaciones Y demás ¿Los shot calls Y los llevas? Yo ¿Los llevas tú? ¿Y se respeta? A veces sí A veces no O sea, la partida anterior Es que como A lo mejor entramos en una team Y empieza a hablar A hablar de todo el mundo Claro O no se escucha nada O las notaciones Por ejemplo Cuando huimos De la tier 3 de medio Que después nos divearon Estabais diciendo Que no Que se fueran Que van a desviar Y a lo mejor se quedaron Pero yo no sé Los mataron Pero tampoco Claro, yo te quería preguntar A nivel de vosotros Un poquito más De cara a los siguientes partidos Estos partidos En plan Os los ponéis Y decís Oye, señores Mira, esto ha sido el error Vamos a corregirlo Sí, sí Sí, ¿no? Sí, sí Y hacéis hincapié En plan Señores, ha sido este fallo Sí, hay que seguir las calls O sea, si no se siguen las calls Tampoco Claro, yo te iba a decir Una vez que hemos visto De que a nivel individual Trabais mucha guerra Después de la composición del equipo Ha habido varias peleas En las que también ha habido Que haber hecho cosas Es que hacemos una buena Y una mala Exacto, yo creo que ha sido Un poquito eso No terminabais de dar Esa puntillita ¿Sabes lo que quiero decir? Esa puntillita, ese último paso Pero sí que es verdad Es que se os ve Oye, muchísimo mejor Que la primera jornada No, ya Hombre, hemos hecho cambios En el equipo Pues se os ve muy bien Y de hecho Hay mucho espectáculo De las partidas más emocionantes Que hemos tenido En la Liga Survival Póntela porque estábamos Sefil y yo Con la mano en el corazón Te lo digo en serio Oye, y esta Elise Eres uno de los pocos Que la ha sacado en la sur Bueno, no sé Tocaba sacarla ya O sea, jugar con él Ha salido mal La primera vez que he muerto Ha sido muy lucky Pero, no sé Si se empieza ya mal Con Elise Es muy difícil Y si te ganan las posiciones De los dragones Y todo con un graga Que... Bueno, así veíamos En plan que con Elise Tenías unos reflejos Arriba en top play Cuando gankeabas Y directamente veías Que el volazo Y demás Te impactaba Rápidamente el rappel Para que no te hiciera más daño Y demás Oye, unos reflejos Oye Te quedara aprendiendo de ti Sí, sobre todo ahí Bueno, pues señores Nosotros que nos despedimos ya Del jugador Vamos a hacer una cortinita de estrellas Para que llegue mi compañero Y despidamos la jornada de hoy Aquí ya que está llegando Y nada Ya tenemos por fin terminado Este viernes De la jornada de Vuelo 13 Y es por fin Como si lo hubiese esperado Yo Yo cada vez que llega el domingo Me da un bajón En plan de Y ahora toda la semana Seis días para jugar A la semana Yo hago con mi vida Jugar con la semana Bueno Vamos a despedir Mañana tenemos Dos señores Partidos también Tenemos A las 5 Tenemos Pug Warrior Contra New Game Enfrentamiento muy importante Porque se tienen ganas Ambos equipos Y no solamente eso Si no te caen en un salseo Artucorro Contra Jinsu Madre mía Madre mía hermoso Dan espectacular los dos Uno por ser muy agresivo Y el otro por ser un cono Imagínate Y luego a las 7 Tenemos Dynasty Contra Black Shadow Este partido va a ser intenso Pero no va a ser tan equilibrado Porque Desde Dynasty Sáximo en la clasificación Black Shadow Están los décimos quintos Exactamente Y tenemos En el segundo streaming Tenemos Rato de septiembre Contra Legion Que seguramente Si termina prontito Dynasty Contra Black Shadow Tendremos quinto partido aquí Así que Yo de aquí No me muevo Nosotros nos quedamos Nosotros nos apuntamos A un bombardeo Mañana Es más Ella se piensa Que nosotros nos vamos de aquí Nosotros nos quedamos aquí sentados Ya hasta mañana Tú te crees que vamos a cenar No Nosotros comemos En plan Las palomitas que habéis dejado por el suelo Esa cosilla Las hojas del partido de hoy Sí Directamente Y bueno señores Despedimos Vamos a despedirnos Vamos a presentarnos de nuevo Por si hay alguien todavía Que no sabe Saben nuestros nombres Que somos muy pesados Sí A mí que no me lo ha puesto abajo El compañero de la producción Pero no pasa nada Josh y Seyfield Ahí sí lo tiene Como siempre Rafa Como todos los viernes y sábados Nos vemos mañana A las 5 de la tarde Con más Survival Si eres un superviviente No puedes faltar Señores Irse en paz Disfruta lo que queda Pero mañana os quiero puntuar aquí A golpe de corneta Señores Nos vemos mañana Y mañana cuando viene Ya de ya Hasta mañana Vámonos